Bueno, después de años de mucha anticipación, por fin se inauguró la primera fase del sistema de trenes expreso Brightline. Bueno, aunque habría que preguntarse por qué la primera fase no empezó en Miami, o sea que falta eso, y que luego que podamos ir hasta Disney en tren y que no sea cuatro horas, que sea más rápido. Dicen que eso viene. Porque tú sabes cuánto cuesta el chiste, 3 mil millones de dólares, para que fuéramos teledirigidos ahí, ¡fum!, en cinco minutos. René Pedrosa. Yo soy Juan Manuel, hola, ¿qué tal? Y muy buenas tardes. Actualmente, como pueden ver, nos encontramos a bordo del tren Brightline, viajando aproximadamente 80 millas por hora. Esta primera fase es entre Fort Lauderdale y el condado Palm Beach, y para el 2020 el tramo aumentará entre Miami y Orlando. Con una gran celebración, se inauguró la primera fase del tren expreso entre Miami y Orlando. El sistema se conoce como Brightline. Nuestro viaje comenzó a las 11 y 50 de la mañana y culminó 30 minutos después en West Palm Beach. Ha sido mucho trabajo para llegar aquí. Imagínense, estuvimos trabajando con todas las ciudades, desde Miami hasta West Palm Beach y ahora hasta Orlando. Durante un periodo limitado, aquellos que deseen utilizar el sistema, lo podrán hacer a un precio especial. Por 10 dólares te puedes montar al tren e ir de Fort Lauderdale a West Palm Beach y ver cuál es la diferencia de salir del carro, olvidarte del estrés y montarte en este tren. La frecuencia por ahora será de 11 viajes de ida y de vuelta entre semana y 10 el fin de semana. Y cuando la central de Miami esté lista, serán 16 viajes de ida y vuelta entre semana y 11 el fin de semana. Se esperan más de 2 millones de pasajeros para el 2018. No estamos hablando de transporte, estamos hablando de una experiencia. Así que vas a llegar a una estación que tiene amenidades de primer clase. Es como quedarse en un hotel de cinco estrellas, quedarse en este tren. Mucho más barato. Sí, mucho más barato con un hotel de cinco estrellas, sí. La creación del Brightline promete revolucionar la manera en que las personas llegan a sus trabajos desde sus hogares y viceversa. Brightline asegura que eliminarán a tres millones de vehículos de las calles, aunque no han dicho cómo se calculó esa cifra. Los horarios para utilizar el sistema Brightline es entre las seis de la mañana y las once de la noche. Desde el condado Broward, René Pedrosa para América Noticias. Adelante en el estudio. Buenas tardes.